Capítulo 14 Alabados y a la gloria del Señor Número capítulo 14, si no quiere dígame La palabra del Señor lee A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 14 y verso 6 Y Josué, hijo de Nun Y Caleb, hijo de Jefoner Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena Si Jehová sea agradable de nosotros Él nos llevará a esta tierra Y nos las entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros Alguien que diga Los comeremos como pan Su amparo Se ha apartado de ellos Y con nosotros Y con nosotros Está Jehová No le temáis Entonces toda la multitud Habló Y apedrearon Gloria al Señor Vamos a darle gracias al Señor por esa palabra Señor te damos gracias en esta hora Porque tú eres bueno y para siempre Tu misericordia Señor bendice este pueblo Que está en este lugar Y habla nuestras vidas Para la gloria de tu nombre Señor bendice Los predicadores Los pastores Los evangelistas Los misioneros Los diácolos de este lugar Espíritu Santo Te presentamos este pueblo lindo Que está en este lugar Porque tú eres bueno y para siempre Tu misericordia Permite que esta palabra Entre al corazón De cada hermano aquí reunido En esta hora Y que esta palabra De efecto En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Amén Pueden tomar asiento Y queremos hablar de este Esta noche No ande con gente negativa ¿Cuántos se han encontrado Con gente negativa De su lado A su lado Gente pero que son bien negativos Es más hay gente Que salen a buscar trabajo Se levantan y dicen Yo sé que no voy a conseguir Pero como quiera voy a ir Yo sé Que no me van a dar el empleo Pero como quiera voy a ir Y cuando van a la compañía La pregunta que le hacen Al de la oficina Es ¿Verdad que aquí Me están cogiendo? ¿Verdad que aquí No necesitan gente Para trabajar? Gente que son negativos Por naturaleza Gente que no pueden creer En que Dios puede hacer Y puede crear algo De donde no hay nada Que Dios es un Dios De milagros y maravillas Yo aquí no he visto cogos Ni he visto ciegos Pero yo sé que estos días Dios ha hecho milagros Nadie te tiene que tocar Para que Dios haga el milagro Solamente las palabras Que tú escuchas Que se meten en tu corazón Y tú las practicas Es la que va a ser El milagro Que tú necesitas Y una de las gente Que más necesita Milagros de Dios Es el incrédulo Necesita que Dios Le dé fe Necesita la fe de Dios Porque estamos buscando Milagros De uno que Que está enfermo Del corazón De uno que tiene cáncer De uno que tiene lefra Pero en la Biblia Vemos Gente que no pudieron hacer El trabajo de Dios Por su boca fe Los discípulos mismos Que estaban con Cristo Le trajeron un demoniado Y trataron de echar El demonio fuera Y no pudieron Y tuvieron que llamar Al Cristo De la gloria Y cuando apareció Cristo Le dijo Que ha pasado Que no hemos podido Echar fuera Este demonio Y Cristo le dijo Hombre De poca fe De poca fe ¿Por qué no crees Que este género No sale Si no es Con ayuno y una acción ¿Cuál género? Los demonios ¿Cuál género fue Que Cristo dijo Que no sale Si no es Con ayuno y una acción? Es que unidad La poca fe Porque usted no ayuna Para echar fuera demonios El ayuno No es para echar fuera demonios Y mucha gente Puede que me contradizcan En cuanto a que Ayunar y orar Es para echar fuera demonios Pero no es para eso Usted ayuna ¿Sabe para qué usted ayuna? Para acercarse más a Dios Para creer que le hay Para venir al altar O al lugar donde usted Se ha retirado En oración y ayudo Y pueda escuchar La voz de Dios Y pueda adquirir más fe El ayuno Es bien importante En la vida del cristiano Y la gente Se vuelve incrédulos Hermano Ramón Cuando se apartan Poco a poco de Dios El que se aparta de Dios Lo primero que hace Es que deja de orar Ya no quiere orar Ya no ora ni en la casa Ni ora en la iglesia Ya no quiere visitar el templo Viene esporádicamente Ya no quiere ayudar Ya no quiere leer las palabras Aleluya Cuando hay estudios Se quedan en la casa Cuando hay oraciones Se quedan en la casa Aleluya Usted los ve esqueléticos por ahí Usted los ve quejándose Pastora ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas están tan mal en casa Es que no te está Acercando a Dios Porque el que se acerca a Dios Aunque venga la prueba Levanta la mano arriba Y adora La gloria del Señor Se puede meter Una multitud de demonios A mi casa Y me paro firme En el nombre de Jesús Y le digo De aquí Se tienen que largar Porque en esta casa Habita Jehová Levanta esa mano Y alaba la gloria Los demonios No tienen paz De ni suerte En la vida Del cristiano ¿A todos creen? ¿Y por qué cuando hay un rubinito Te asustan? Porque si es un secreto Usted hermano Yo conozco un hermano En Massachusetts Tiene casa Tiene casa De dos niveles Y el sótano Y cuando hay un ruido En el sótano En vez de irle Manda a la esposa Y él es bien cristiano Y él habla lenguas Y él es súper espiritual Y él es tremendo En la palabra Pero cuando hay un rubinito Le da con el codo A la esposa Y le dice Nena Vete a ver Que es lo que pasa En el pez Manalaba La gloria de Dios En esta hora El hombre de Dios Tiene que tener la autoridad Levanta esa mano Y alábalo El hombre La mujer de Dios No tiene que tener Miedo a los demonios Sino levantarse Con power Y echalo fuera La fe es importante La fe Es importante Y la Biblia dice Pastora Catalina Que es mejor dos que uno A veces hay gente Que dice Yo no te necesito Yo no necesito a nadie Para sobrevivir Hay gente que dice Yo no necesito El evangelio Yo no necesito Ser cristiano Yo no necesito Ser pentecostal Yo no necesito Que Ramón Venga a cantar Aquí para que Dios Se mueva Usted sabe que Yo necesito A Ramón a mi lado Porque la música Aleluya Es parte del servicio A Dios Hay gente que le dice La música no hace falta Levanta esa mano Y alábalo la gloria Que a mí me gusta cantar Yo siento un codo En mi alma Y no hay un Dios Tan grande como tú Usted puede levantar la mano Y alábalo la gloria De Dios Es importante Porque cuando a Ramón Se le quita la cara De orar Entonces aparece usted ¿Cuál es su nombre? Claudia Claudia Y Claudia le dice A Ramón Ramón ¿Qué pasa? Y si Claudia deja de orar Entonces Ramón llega Y le dice Claudia ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros somos un día evangelístico Tenemos que orar Porque en el camino Ramón se va a presentar demonios En el camino Claudia se va a presentar demonios Puede que sean noches Tranquilas como esta Y las que hemos pasado Pero va a llegar el momento En que demonios Se van a acercar a tu vida Y hombres te van a retar Pero si tienes el Espíritu de Dios No hay nadie que se pueda levantar Aleluya Levanta la mano Y alábalo la gloria Porque Dios Te ha dado poder La poca fe Y la incredulidad Es la que hace Que tú no avances La incredulidad No te permite avanzar La poca fe No te hace llegar Al lugar que tú tienes de llegar Para caminar Y para llegar al lugar Que tú vas a llegar Tienes que ir positivo Se te van a presentar Aleluya Barreras Se te van a presentar Espinas en el camino Se te van a presentar murallas Alaba la gloria del Dios Del cielo en esta hora Se te van a levantar tropiezos Pero si tú quieres llegar Hasta el final Vas a tener que decirle A los problemas Quítate del medio O te saco Salte del medio Vas a tener que brincar En ocasiones Por obstáculos Para poder llegar Donde tú quieres llegar A usted se le hizo fácil Llegar a Estados Unidos ¿Usted pasó así? Bien doloroso ¿Usted pasó así? Pasó por el lado de la policía ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! En ocasiones se tiene que pasar hambre En ocasiones se tiene que pasar necesidad Va a llegar momentos En que no vas a tener el dinero Para pagar la renta Va a haber momentos Que no vas a tener el dinero Para dar el pago del carro Ahí es el momento de confiar En el Dios del cielo Porque ahí es donde Él está Donde no hay Cuando tú confías en Él Y no hay Entonces Él provee Lo que tú necesitas Usted puede levantar Las manos arriba ¡Aleluya! Porque es fácil Alabar a Dios Cuando la alacena está llena Usted sabe lo que es la cena ¿Verdad? Porque yo a veces Que digo palabras Que ustedes entienden Pero la alacena Yo creo que usted sabe Lo que es ¿Sabe? Cuando está llena la alacena Y la nevera Hermano En ocasiones Usted ha viento la nevera Y del freezer Han caído un pollo Al piso ¿Verdad que sí? Y abre el freezer Y han caído paquetes De alas de pollo ¿Verdad que a usted le pasaba? Y la abre Y cae Cae carne al piso Alaba la gloria Y el freezer está lleno ¿Verdad? Y usted abre su nevera Y hay agüita por acá De todas las clases Hay de naranja Hay de limón Hay de cola Alaba la gloria de Dios Y usted abre ahí Y ahí están los potos de comida ¿Cuánto puede? Alabar la gloria de Jehová Levanten esa mano Y alaba la gloria Y cuando la nevera Está llena Así la lacera Usted me lo hace mal Yo siento gozo En mi alma Gozo En mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Pero en el momento En que usted va Y quiere tomarse Una agüita De cojo De lo que sea O de naranja Y abre la neveja Y lo que queda Es una botella De agua fría Lo último Porque casi ni agua hay Usted como que se desespera Y cuando abre el freezer Ni no caen pollos Ni caen chuletas Ni caen carne Lo que hay Es el pescuecito Del pollo A lo último De allá atrás Al freezer Está congelado Y hay Dos pedazos de hielo Que parecen un vampiro Usted abre la puerta Y cuando mira eso Ahí Aleluya Comienza a llorar A Dios ¿Dónde tú estás Dios? ¿A dónde tú estás? Mira a mí la cena vacía Mira a mí la cena vacía